El calor de tus ojos Ya nunca dormiré La mañana a tu lado Ya no despertaré En tus frases de amor Mi nombre no estará El lector de tu voz Me responderá Pero nadie te dio Tanto como te di Pero nadie sufrió Como sufro por ti Al calor de tu frío Se va por mi amor Como el aso del río Y al mar se cojo Como un pájaro venido Por una pala que fue Un ángel caído Con alas de papel Al calor del río Me desesperaré Al calor de la sol Que dejas y te vas Te amo Que no vas a volver Pero nadie te dio Pero nadie te dio Como sufro por ti Como sufro por ti Me desesperaré Me desesperaré Al calor de tu frío Se va por mi amor Como el agua en el río Como el agua en el río Me desesperaré Me desesperaré Me desesperaré Me desesperaré Me desesperaré